Hola que tal amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Hoy es jueves, casi acabamos la semana, así que vámonos con la información más completita aquí en Hoy en Regeneración. Y ya que estamos hablando y siguiendo la cobertura del tema de la tragedia de la línea 12 del metro, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, activó unas líneas de ayuda para los familiares que requieran apoyo por parte de la ciudad. Esto fue lo que comentó. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habilitó líneas telefónicas en su oficina para atender a las víctimas directas e indirectas del siniestro que ocurrió en la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, la mandataria explicó que las líneas están disponibles si es que las víctimas no han tenido comunicación efectiva a través del locatel. Los teléfonos son el 55 53 45 80 66 55 53 45 80 65 y el 55 56 16 02 55. Asimismo informó que aquellas personas que llamen serán atendidos por una mesa de atención dirigida por el licenciado Ernesto Alvarado, uno de los asesores de la jefa de gobierno. También participa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, la Secretaría de Bienestar y otras instituciones gubernamentales. Y siguiendo con los temas controversiales, pues tenemos que hablar de uno que ha sido acusado de acoso sexual y abuso sexual. Estamos hablando de Andrés Remer, este escritor y comunicólogo que está fuera del país y ahora ya es buscado por las autoridades. Y adivinen qué? Se dijo víctima. Esto es lo que pasó. Jamás he violado, agredido, amenazado ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer. Afirmó el escritor Andrés Remer en un comunicado. El diplomático fue señalado por 62 mujeres mínimo como su agresor sexual. Ayer, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra el diplomático por la probable comisión del delito de violación. De acuerdo con la institución, el ex catedrático está implicado en ocho investigaciones por delitos sexuales, mismas que ya cuentan con carpetas de investigación. Remer señaló que se enteró por los medios de comunicación sobre la CREI en su contra, sin embargo, no fue citado a declarar ni ha tenido acceso a la investigación, por lo que desconoce quién y de qué se le acusa. Asimismo, dijo que no se ha podido defender. El colectivo Periodistas Unidas Mexicanas recibió y documentó 61 denuncias que señalan a Andrés Remer como agresor sexual, de las cuales 54 fueron víctimas de acoso sexual, abuso sexual y violación, mientras que 7 corresponden a testimonios que revelan el modus operandi para acercarse a las mujeres y luego violentarlas. Y tremenda información que surgió la mañanera de este jueves, ya que nuestros colegas y compañeros de Contralínea le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos a la Fundación Mexicanos contra la Corrupción que durante los dos años que aún estuvo a cargo Claudio X. González recibió dinero por parte de los Estados Unidos. Y esto fue lo que comentó el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos a modo de queja por ser el principal donatario de mexicanos contra la corrupción y la impunidad durante los últimos dos años. En su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo afirmó que si es cierto que las autoridades estadounidenses financiaron a dicha asociación civil es injerencia e intervencionismo, por lo que es necesario presentar una queja. La revista Contralínea fue quien documentó dicho acto ya que el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en México entregó 25.700.000 pesos a mexicanos contra la corrupción, lo que representó el 19.1% de sus ingresos totales entre 2019 y 2020, cuando fue presidida por Claudio X. González Guajardo. Y siguiendo con la información de la línea 12 del metro, tristemente que sigue generando varias reacciones al respecto, pues uno de ellos ha sido el boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien dice dedicará la pelea a los familiares de las personas que fallecieron en este trágico accidente. Esto fue lo que comentó. Saúl Canelo Álvarez dedicará la pelea del sábado 8 de mayo contra Billy Joe Sanders a las personas fallecidas en el desprome del metro y a sus familiares. En una entrevista para ESPN, el boxeador envió su pésame y un abrazo a las familias de todas las víctimas. Mandarle mi más sentido pésame a todas las víctimas de lo que pasó en el metro de la Ciudad de México a sus familiares mi más sentido pésame. Les mando un abrazo, va para todos ustedes. Señalo. Y siguiendo con el tema de la línea 12, pues también hay noticias que esperanzan mucho a la ciudadanía y es que se dio a conocer que un gato viajaba en el momento en el que se accidentó el vagón de la línea 12 del metro y sobrevivió al percance. Y esto es lo que pasó con esta historia realmente sorprendente. Tras el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México el pasado 3 de mayo, se dieron a conocer varias historias, algunas tristes y otras no tanto, como la de un gato que sobrevivió al derrumbe. Recientemente se dio a conocer la historia de este gato que viajaba entre los vagones del metro que se desplomó en Tláhuac y que logró regresar con sus dueños tras permanecer varios días extraviado. La cuenta de Facebook, El Arca Hogar de Huellas, publicó que el gatito iba en su transportadora, pues lo habían llevado a esterilizar. También señalaron que los familiares lo estuvieron buscando por varios días y afortunadamente ya se encuentra hoy con sus dueños. Dinos, ¿qué opinas de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Y ya llegamos, ya llegamos a la triste sección. De verdad que los candidatos están esmerándose para ver quién hace el mayor ridículo en las campañas electorales. Ya casi se van a terminar y aún no hay una buena presentación para cada uno de ellos. Así que vámonos, vámonos con estos videos que realmente dan mucha pena. Ay, Dios mío santo. Usted no aprende, ¿verdad? ¡Alto ahí, loca! ¡Qué niño tan listo! Pero tienes que apuntar más arriba. Fierro, ¿a quién con Estrada Ferreiro? Y algún vato muy humilde que está al 5 en el pueblo Sacándole la vuelta a los baches y al mal gobierno A la mafia del poder se les acabó su reino El respaldo no me falta, pero sí me sobran huevos Ya no le anden buscando, saben que yo soy el bueno Humilde desde niño, yo solo salí adelante Trabajando día y noche pa' poder matar el hambre ¿Qué rayos es eso? Hasta aquí la información, querida comunidad de Regeneración No se olviden seguirnos, compartir este video, darle like Y llegarle a más personas con la información que amablemente hacemos para todos ustedes Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Enrique Legorreta y nos vemos el día de mañana ¡Adiós!